La idea del presidente es la siguiente, motivar que todos los países del mundo, todos, nos hagamos cargo de esa catástrofe, porque estamos en un mundo globalizado, hagámonos cargo de las cosas que sirven, mientras la guerra que hay en Siria no se termine, que no sabemos cuánto va a durar. Y entonces, para darle el primer punto a pie, se le escribió una carta a Kofi Annan, planteándole la posibilidad que Uruguay acogiera a algunos niños, y bueno, y a Naciones Unidas, porque son los que están, los que trabajan en esos campamentos, los que tienen que definir. ¿Verdad, lo de marquetinera, la idea? ¿Qué opinión le merece? Cuando se está solo en la vida, se tiene cinco años, se perdió todo, se vivió una guerra, cualquier amparo, cualquier cosa menos marketing. Entre otras cosas, lo que dice el senador... Que haya caído en un año electoral, y bueno, los sirios no pensaron, no se, no dijeron, no, vamos a dejar de tirotearnos, porque Uruguay está en año electoral, no seas más. ¿No? ¿Todavía no tuvo una respuesta de Naciones Unidas? No, a ver, esas cosas, esas cosas tienen sus trámites burocráticos. La carta ya fue enviada. En algunos otros lugares se aprovechan determinadas circunstancias para a veces hacer un mercado de esos niños y adoptarlos de maneras totalmente ilegales, no respetando incluso que puedan tener familia. Nosotros no hemos hablado para nada de adopción, hemos hablado de dar una mano a los campamentos de refugiados en la parte de los niños. Gracias. 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 Gracias.